Motivación 2.0 y conductismo POM, castigado por las recompensas. Está a cargo del doctor Roberto Rosner, Robi, médico neurocirujano, agresado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, docente de diferentes universidades, hospital británico, hospital rojo, italiano, Universidad Abierta Interamericana, tiene un currículo muy largo, es director del curso del síntoma diagnóstico que se dice en la Asociación Educar y es otro de los grandes honores también y es un placer contarlo dentro de nuestra sala. Gracias, Joby. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, como siempre, para mí es un gran honor y un verdadero placer que me hayan invitado y que se han animado a volver a invitar acá. No era una aclaración, hoy no vine como Superman, vine como Clark Kent, porque hubo un comentario en el YouTube en el cual pensaban que yo tenía pintado el ambo verde y entonces quise demostrar que yo tengo otra ropa además del ambo verde. No mucha, porque esta no es mi ropa dominguera en realidad, mi ropa dominguera es una remera blanca con unos vaqueros, ya sé que no se llaman más vaqueros, pero bueno, yo soy el paleolítico. Esta es mi ropa de lujo. O sea, yo voy a los casamientos, barbisba, fiesta de 15 con esto. Pero para el que escribió ese comentario en el YouTube, acá estoy. Muy bien, muy bien. Entonces, yo pienso que hay varios tipos de motivaciones. Un tipo de motivación es la motivación 1.0. Para mí la motivación 1.0 son los instintos biológicos básicos. Comer, beber, deseo sexual. Con esto, lamentablemente, creo que en la educación todavía no podemos jugar. Luego tenemos la motivación 2.0, que es la motivación extrínseca. Con esto, lamentablemente, en la educación jugamos demasiado. Y finalmente tenemos la motivación 3.0, que es la motivación intrínseca. Que esta sí, creo yo, es la motivación más importante. Tal vez la única motivación. Y con esto, lamentablemente, en la educación prácticamente no jugamos. La mejor forma de que se haga algo, consideran muchos, es darle una recompensa cuando se actúa como queremos. Acá vemos el perrito. Ha hecho algo como nosotros queremos. Le damos una recompensa. Y con esto, reforzamos esa conducta. Muchas veces, en la educación, ¿hacemos esto? Sí. Sí, todas las días. Las caritas felices. Hace un tiempo he empezado a ver caritas felices. La carita feliz es como esto con el perrito. Todo esto, ¿de dónde proviene? Bueno, proviene del conductismo. Proviene de un señor que tenía un nombre que para nosotros los latinos ya es un mal augurio. Se llamaba Burrus. Burrus F. Skinner. Que si uno quisiera definirlo a Skinner, tendría que decir que fue un hombre muy particular. Porque Skinner investigó con palomas y con ratones, pero escribió libros sobre personas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque hace poco, por ejemplo, una periodista me mandó un artículo, que salió en un diario muy serio, debe ser porque la gente no se ríe, en ese diario, en el cual decía que habían descubierto que los ratones pequeños no podían aprender cuando tenían mucha neurogénesis. Y que luego, cuando la neurogénesis disminuía, podían aprender. Por lo tanto, el investigador, ¿qué había sacado como conclusión? Que había que inhibir la neurogénesis para aumentar el aprendizaje. Y alegremente saltaba de los ratones a los seres humanos. Muy buena idea inhibir la neurogénesis en los recién nacidos. Bueno, Skinner toda su vida hizo esto. Bueno, para que los estudiantes aprendan, muchas veces, ¿qué hacemos? Le ponemos notas. Y si las notas son uy, 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 qué buenas, muchos padres le compran bicicletas, autitos, les dan recompensas por las recompensas. Es más, yo pensé que esto se había extinguido, pero no. Hay todavía muchos lugares en Latinoamérica donde los que tienen mejores notas van al cuadro de honor. Son recompensados por haber sido recompensados. O sea, esto ya es la recompensa al cuadrado. Skinner estaría muy feliz. Bueno, hay varias cosas que debemos comprender de por qué esto no es el camino. Primero, todas las recompensas extrínsecas son intentos de controlar. Esto es lo primero que debemos comprender. Luego, las recompensas siempre, pero siempre, reflejan diferencias de poder. Y cuando se utiliza una recompensa, ¿a quién beneficia más? Al que más poder tiene. Porque, ¿quién se beneficia si en el aula tengo 30 bípedos aúlicos obedientes, sumisos y tranquilos? ¿Eso es un beneficio para los alumnos? No. Eso es un gran alivio para mí. Tengo que trabajar mucho menos. Y lo más probable es que ellos también aprendan mucho menos. Luego, hay que recordar también que las recompensas solo son efectivas en el cortísimo plazo. Y que para que el cambio inducido por una recompensa perdure, ¿qué hay que hacer? La recompensa tiene que seguir llegando. Y salvo que ustedes trabajen en la escuela de un multimillonario, las recompensas no pueden seguir llegando permanentemente. Por lo tanto, ese cambio, ¿cuánto va a perdurar? Nada. Absolutamente nada. Luego, las recompensas fracasan. ¿Y por qué las recompensas fracasan? Porque las recompensas castigan. Las recompensas y los castigos son las dos caras de una misma moneda. Y para colmo, la recompensa es una moneda de muy poco poder adquisitivo. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que yo doy una recompensa, existe la posibilidad de no obtenerla. y esa posibilidad de no obtenerla es punitiva. Pero, cuando yo digo el día lunes, aquellos alumnos que se saquen nueve y diez, a partir del viernes, van a tener la insignia del genio del grado. ¿todos van a tener la insignia del genio del grado? Bueno, los que no lleven la insignia del genio del grado, la ausencia de la recompensa va a ser punitiva. Y acá vemos otra verdad, que por esto, siempre dentro de la zanahoria está el garrote. O sea, siempre dentro de la recompensa está el castigo. ¿Cuándo usamos las recompensas y los garrotes? Porque no las usamos en cualquier circunstancia. Nosotros usamos las recompensas y los garrotes cuando algo anda mal en el aula. Por ejemplo, cuando hay algún alumno que como está desmotivado, no aprende. Digo, bueno, está bien, lo voy a motivar. Le voy a dar la posibilidad A, recompensa. B, garrote. ¿Y por qué las recompensas son tan atractivas? Las recompensas son muy atractivas porque yo no tengo que pensar cuál es la causa del problema. Cuando yo tengo un alumno desmotivado que no aprende y yo tomo el camino del garrote y la zanahoria, no tengo que ponerme a pensar ¿y por qué Fernandito está desmotivado? ¿por qué Fernandito no aprende? Eso es muy complicado. Eso es muy difícil. Eso es un terrible dolor de huevo o de ovario. ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo me tendré que sentar a pensar primero en Fernandito, a sentarme con la mamá de Fernandito que no va a querer venir. después sentarme en el entorno de Fernandito, descartar que no está siendo acosado, de que no lo cagan a golpes en el baño, en la entrada, en el recreo. Eso lleva muchísimo tiempo. ¿Por qué perder tanto tiempo? Si tengo la zanahoria y el garrote, esa es la terrible atracción de la recompensa o el castigo, porque yo no tengo que pensar en las causas. Ahora, cuando ustedes tienen una apendicitis, ¿qué preferirían del médico? Que le diga, mire, señoras, es muy complicado sacar una apendicitis. Es mucho quilombo, lo tengo que abrir. ¿Sabe qué? Mire, tome esta, me chupa un huevón y va a ver que le va a doler, pero le va a chupar a los huevos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Qué opción preferirían? ¿A veces? La droga, por supuesto. Muy bien. Por eso, las recompensas y los castigos tienen tanto éxito. Por eso, hay que entender que las recompensas no son soluciones. Son parches, atajos, atajos, bueno, lo que ustedes quieran. Que enmascaran los problemas e ignoran las razones. Cuando ustedes ven un docente en el aula que está usando la recompensa o el castigo, sepan que está enmascarando un problema y o ignorando las razones. Punto. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando con una recompensa, ¿cuál es mi objetivo como alumno? ¿Mi objetivo como alumno es tener éxito en la tarea? No, de ninguna manera. Mi objetivo es tener éxito en obtener la recompensa. Yo lo veo con mis alumnos hasta el que se saca 10. Cuando me tira el examen, me dice, mira, Robby, no me rompan más la pelota. Poneme el 10 y dejame de romper los huevos. Y no me pidas que esto me guste o que me ponga a pensar o a resolver el problema. Ya está el 10, fantástico y se acabó. ¿Por qué? Porque cuando yo prometo una recompensa, el alumno mira la tarea como un obstáculo entre él y la recompensa. ¿Y es eso lo que nosotros queremos como docentes? ¿Que la tarea sea un obstáculo entre el alumno y la recompensa? No. Nosotros queremos que la tarea sea el objetivo central para todas esas boludeces que decimos pensar, razonar, resolver problemas, seres éticos, morales. Pero acá, ¿qué pasó con todo eso? Desaparece inmediatamente del terreno. Y lo mismo sucede si nuestros alumnos se focalizan en las notas. Si se focalizan en el me tengo que sacar un 10 porque si no me saco un 10 me llevo la materia en el 1, bueno, ahora se acabó porque ya no se lleva más absolutamente nada, pero en el pasado, en el nostalgioso pasado, la nota era lo central. ¿Cómo me sacaba la nota? no tenía ninguna importancia ante la pregunta ¿las recompensas motivan a los alumnos? Por supuesto que sí, pero los motivan a obtener recompensas. Eso es lo que hay que tener muy claro. ¿Por qué el rendimiento de los alumnos disminuye con las recompensas? Bueno, porque si yo presento cualquier cosa como un medio para llegar a un objetivo, inmediatamente disminuye mi deseo por él. cualquiera de ustedes se puede transformar en un investigador malintencionado, enfrentarse a un niño y decirle hasta que no te comas el último pedacito de helado no te voy a dar repollito de gruselas. Y van a ver que ya el helado no es tan atrapado. Y si peor, ustedes han cometido el error de tener hijos, ve la desgracia que han llevado a ser adolescentes, prueben esto constantemente. ¿Manejar el auto? Bueno, muy bien. No te voy a dar el auto hasta que y van a ver que cualquier cosa que ustedes la pongan como medio para llegar a un objetivo pierde totalmente su deseo. ¿Por qué? Porque las recompensas son experimentadas como controladoras. Cualquiera que empiece a ser recompensado todos los que están acá supongo que son docentes por lo tanto son proletarios como yo laburan. Bueno, todos, como yo, trabajan en una institución que les paga y piensan que les paga una barbaridad. ¿Sí? Muy bien. Y piensan que el único incentivo que ustedes tienen es el dinero y piensan que los van a manipular con el dinero. ¿Ustedes no sienten que el dinero es controlador? ¿No tienen una rara e extraña sensación que eso que le ponen en el merbelco es controlador? Bueno, es por esto. Por lo tanto, prometer una recompensa a alguien desmotivado es como darle sal a alguien que tiene sed. Acá la recompensa no es la solución, es el problema. Por lo tanto, ¿quiénes son los que tienen el mayor incentivo para defender los incentivos? Aquellos docentes que no quieren resolver los problemas básicos de su aula. Por supuesto, si ustedes no quieren resolver los problemas de su aula, vayan con la recompensa para adelante, porque como hemos dicho, no resuelven nada. ¿Por qué? Porque tratar de recompensar de una manera diferente para resolver un problema es como decir, bueno, este paciente tiene cirrosis simpática, cambiemos del vino al vodka a ver si se resuelve. No se va. Y yo puedo asegurar que si yo a esta señora le digo te doy diez mil dólares si te aprendes de memoria la primera página de mi libro de neurología, ya mismo se estaría metiendo en el hipocampo mi libro de neurología. ¿O no? Fantástico. Segunda opción, a esta. Le digo, apoyándole un revólver en su sien, si no empezás a masticar ya mismo la primera página de mi libro de neurología, aprieto el gatillo. No saben qué fácil sería empezar a masticar la primera página de mi libro. Es por estos dos motivos que muchos docentes piensan que la mejor forma de resolver un problema son las recompensas. Pero, ante esto hay que hacerse dos preguntas. La primera pregunta, ¿las recompensas funcionan para hacer qué? Segunda pregunta, ¿a qué costo funcionan las recompensas? Muy bien, primero, la recompensa y el castigo cobran obediencia temporaria. Ustedes agarran a la luz y me dicen, te doy 10.153 suspensiones. Está bien, te va a obedecer. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Exactamente. A mí hace poquito era una institución entrada a una capacitación y una cosita así, de primer año, me dicen, me pica la salchicha. Lo primero que digo, entrada, lo llevo a la preceptora, le pusieron un proceso. Bueno, la situación es así. Luego, nosotros los docentes tenemos un currículum oculto y este currículum oculto que lo tenemos todos, me incluyo. Quedate tranquilo, seguí mi programa y obedeceme. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que para que 30 bárbaros en un aula aprendan cuál es la única posibilidad, el control absoluto. ¿Cómo castigamos a los alumnos? Bueno, no hay muchas variantes, le ponemos un 1, le ponemos suspensiones, le damos tareas extras y lo mandamos a la directora que se está bien. Le dijo al director. Ahora, cuando los castigamos así, ¿ellos están aprendiendo qué no hacer o por qué no hacerlo? No. Ejemplo típico, mi segundo error, retuerce el brazo de mi último error hasta la luxación. Muy bien. Entonces, yo le digo, bueno, te vas a quedar sin auto, sin salir hasta la eternidad, hasta que se entiende el infierno. Mi segundo error, va a aprender moral, ética, por qué no debe usar a su último hermano como un ejemplo de biomecánica, articular. No. Lo más probable es que esa noche que no pueda salir, se quede rumiando, deseando mi muerte, lenta y dolorosa. Él va a quedar pensando y diciendo, no, porque la ética judío-policiana. Entonces, esto sirve para el objetivo que nosotros queremos para nuestros alumnos, hijos. Sin embargo, es el castigo que nos sale en forma pabloviana. No solamente con nuestros alumnos, nos sale con nuestros hijos también. ¿Y qué aprenden en realidad nuestros alumnos? El deseo de evitar el castigo. Punto. Nada más. Cada vez que le decimos al alumno, y no quiero verte más haciendo esto. Silenciosamente le sale una nubecita al alumno que dice, él dice, ok, la próxima vez no me vas a ver haciendo esto. Muy bien. ¿Cómo motivo a mis alumnos? Contestación, lo siento mucho. Ustedes no pueden motivar a sus alumnos. Miren la del medio, esa cosa ahí. Correntina, buena chica, pero de boca. Ustedes son también de la Petit París de Goya. Bueno, lleno de bostero ahí. Muy bien. Todo un año motivando a la sede de River, imposible. Ustedes no pueden motivar a un alumno. ¿Por qué? Ustedes pueden lograr que sus alumnos hagan cosas. Para eso tienen la zanahoria y el garrote. Pero el deseo de hacer algo no puede ser impuesto. Es un error, por lo tanto, hablar de motivar a otra persona. Eso no se puede hacer. Lo que sí podemos hacer los docentes es instalar unas condiciones que aumenten el interés por lo que el alumno está haciendo. y por supuesto derribar todo obstáculo institucional, edilicio, pedagógico, didáctico para que el alumno lo haga. Pero yo no puedo hacer que mi primer error abandone su idea de ser cardioloco porque él quiere ser cardioloco. Yo no lo puedo cambiar en esa motivación. Por eso se llama motivación intrínseca. yo no puedo hacer eso. Muy bien. ¿Necesitamos poner notas? Yo sé que a partir de ahora me va a ser quemado en la hoguera. Muy bien. Primero debemos preguntarnos por qué ponemos notas. Bueno, hay varios motivos. Algunos ponen notas porque dicen que aumenta el rendimiento de los alumnos. ¿Por qué? Bueno, por temor a sacarse notas bajas o por el deseo de sacarse notas altas. Ups, esto es un error. Ya está demostrado en varios trabajos de que la teoría de el garrote y la zanahoria no es exitosa. Esto no logra las notas aumentar el rendimiento. Es más, las notas disminuyen la motivación intrínseca y esto deben saberlo muchos docentes que ponen notas no solamente para evaluar sino también para motivar. Luego, otro motivo para poner notas. Está bueno. Otro motivo para poner notas es clasificar a los alumnos según su rendimiento y esta clasificación después les sirve para futuras admisiones en otras instancias educativas o laborales. es cierto las notas ¿sí? Bueno, bueno. Es cierto las notas sirven para clasificar a los alumnos en categorías pero en categorías tan rígidas que muchas veces a los alumnos les es imposible escapar de esa categoría. y el problema no es que los clasificamos incorrectamente el problema es que perdemos tanto tiempo clasificándolos porque el rol de la educación ¿cuál es? Promover el aprendizaje nosotros no somos agentes de selección de personal de la sociedad eso no lo debe hacer la escuela lo debe hacer otras personas luego finalmente otro motivo para poner notas es que dicen que las notas dan retroalimentación no me gusta la palabra feedback ¿sí? si les gusta hablar mucho inglés General Peace Leggeri Avenue Le Seiza Airport American Airlines y van a un país que hablan todo el día en inglés si tenemos una linda palabra en castellano muy bien dicen que las notas dan retroalimentación sobre las fortalezas y las vulnerabilidades de nuestros alumnos el problema es que para esto utilizamos categorías demasiado rígidas criterios demasiado subjetivos y exámenes demasiado superficiales por ejemplo un mismo docente seamos sinceros le puede poner dos notas diferentes a una misma tarea en dos momentos diferentes y ni hablar dos docentes a un mismo alumno yo como soy un bollerista he hecho la maldad de clasificar un mismo examen de un alumno mío por cinco docentes cuatro notas diferentes y el problema es que la nota da una clasificación subjetiva enmascarada de una evaluación objetiva en general una nota es un informe inadecuado de una opinión inadecuada de un conocedor sesgado incluyo un nueve no le dice nada a un alumno de su rendimiento ¿qué le dice un nueve? ¿no sería mucho mejor poner pedazo de alcaucil en esta parte de la prueba de matemática metiste la pata hasta la gargantúa por esto esto no dice mucho más eso que una nota y el problema no es solamente que la nota no le dice nada sobre el rendimiento el problema es que la nota fija la atención sobre el rendimiento y a mí no me preocupa tanto el rendimiento una cosa muy preocupante de la educación es la insistencia con el silencio ¿de dónde viene esta demanda del silencio? esta demanda del silencio viene una teoría educativa que piensa que los docentes somos depósitos de información justo con el dito que debe ser derramada de a poquitito cada tiempito sobre ese vaso vacío que es el alumno ¿y cuál es la tarea del alumno? la tarea del alumno no sé que se ríe esta diapositiva es muy seria la tarea del alumno es retener pasivamente la información y cada tanto a demanda regurgitar esa información para estar seguros de que ha tragado suficiente de esa información para eso para asegurarnos que ha tragado suficiente ¿qué hacemos? le damos tareas aúlicas solitarias luego tareas para el hogar solitarias y luego le tomamos exámenes solitarios ¿cuál es el mensaje subliminal? ¿cómo estar solo en la multitud? muy bien a lo largo de toda la educación a los alumnos le damos ladrillo de información tras ladrillo de información tras ladrillo de información tras ladrillo y por eso no me rayé y pensamos que al final cuando se gradúa tiene una casa no tiene una pila de ladrillos y no le va a durar mucho eso y para muchos esto es rigor intelectual y para mí es rigor vortis para terminar con esta tortura yo creo que es un error pensar que la motivación es una entidad única de la cual podemos tener poquitito o mucho y otro error es pensar que la motivación viene en un solo sabor y recuerden a mayor motivación extrínseca menor motivación intrínseca muchísimas gracias 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 Gracias.